Un hombre recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul luego que resultara herido de bala en la pierna derecha en un hecho ocurrido el pasado lunes por la tarde en el sector Los Chiripos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Entonces se presentó ayer? Me tiró tres tiros y se me pegó uno. ¿Y después de eso qué pasó? Se fue, se montó un motor con un tipo que andaba y se fue. ¿Y dónde vive él? En Los Chiripos, Pallarriga. ¿Y tú vives dónde? Pallarriga, en Los Chiripos. ¿Y por qué hubieras siempre tenido problemas antes? El problema porque él, tú sabes, quiere privar a enterrodistas, quiere que uno le esté dando coaitos. Imagínate, tú te ganas los coaitos y tú no se los vas a dar a nadie. ¿Alguien ha llamado a la policía para que interviense? No, que interviense a la policía, que lo agarren presos. El lesionado fue identificado como Víctor Ramón Ramírez, de 32 años, quien acusa al nombrado Simón Lorenzo Rosario, alias Loren de 27 años, de ocasionarle la herida que presenta por viejas rencillas personales. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.